Yo soy aquel que cada noche de sus flores te persiga Yo soy aquel que por quererte se no viva Yo soy aquel que por tenerte la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida Yo soy aquel que suena aquel que reza cada noche por tu amor Por tu amor Yo soy aquel que cada noche de sus flores te persiga Yo soy aquel que por tenerte la vida Yo soy aquel que suena aquel que reza cada noche por tu amor Yo soy aquel que suena aquel que quisiera ser dueño de tu amor Yo estoy aquí, aquí para quererte Yo estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Que como yo, David de amor David de amor Yo soy aquel que aso mismo Yo soy aquel que por tenerte la vida Yo soy aquel que por tenerte la vida Yo soy aquel que por tenerte la vida Que te espera, que te suena, que quisiera ser dueño de tu amor Y estoy aquí, aquí, para quererte 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 Que como yo, nadie te ama Nadie te ama ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Sigue la banda! ¡El Eves Amigo! ¡Iranos y el Río Tercero! ¡Suena el Eves Amigo acá! ¡Ven ahí! ¡Ladonio Garra, los chicos de Centroamérica! ¡Ladonio Rodolfo! ¡Julio! ¡Con el zurdo! ¡Sigue la banda, papá! ¡Suena el Eves Amigo! ¡Vos en esos días! ¡Los Amigos de la Vida! ¡Los Amigos de los Boscos! ¡Ahí va! ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Toca! ¡Y el grito de las chicas! ¡Baila, baila, loquito! ¡Baila! ¡Acorrión, acorrión! ¿Qué pasó? ¡La cumbia la traigo yo sí! ¡Claro que estoy llorando! Pues si acaso esperaba que siga la fiesta como despedida Y aplaudiendo te vas, mi amigo, deslizando mi vida Que aliente me vaya corriendo a la iglesia Venle a Dios, que te bendiga me echa Y no, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Y te ríes en mí No te duele dejarme, pero vas a volver a buscarme Te adverto que voy a vengarme Vas a besar el sueño por los que lo juro Venas a pedirme perdón y lo dudo Y mendigarás por un beso en mis labios Tu piel robará que la toque en mis manos Y voy a gozar cuando venga llorando Y voy a burlarme de al verte rostrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Es lo que te mereces, es buena mano la verdad Y al volver, te mande A chillar Y las palmas arriba, las palmas arriba, 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 arriba A corrión, a corrión, a corrión Esa cumbia, la traigo a su vida Y esa con pichito de luz Y esa Y que amor, pero no quiero Exclusivo el cuartetero encima Oye, de ahí mirarte Por eso eres mi libre Me hiciste sufrir de más Y al mirarte quedo loco Y por eso decidí ver De ganarte hoy de nuevo Te amo pero vivo yendo de este amor No da para mirarnos cara a cara Yo me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón está allá Por eso yo no quiero irte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Dios me libre de este amor Pero igual te amo Te amo pero vivo yendo de este amor No da para mirarnos cara a cara Yo me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón está allá Por eso yo no quiero irte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Yo soy libre de este amor Pero igual te amo Amor Amor Dices que me amas Los hermanos en el cabrio De la falda Roqueta 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 Malajor Bellavista Roqueta Roqueta Tú fuiste el amor de mi vida Tú fuiste el amor de mi vida Por ti abandoné padre y madre Pensando y creciendo en tu falso hogar Por ti abandoné padre y madre Pensando y creciendo en tu falso hogar Felicidades que nunca se paga Así como paga Mi noble querer Quiero que nunca te paguen Si como paga valores Mi noble querer Entendé mi casa y mi pecho ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¿No es? Aquí moriré Entendé mi casa y mi pecho ¿No es? 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 Tú fuiste el amor de mi vida Tú fuiste el amor de mi vida Por ti abandoné, blanqueño, pensando en creciendo en tu falso creer Por ti abandoné, padre, padre, grá Pensando en que el poquilla te hace bailar, blanqueño, santo creer No es que era que nunca te paguen Así va por las, por el americano No es que era que nunca te paguen Así como pagas, vino blanqueño En que hora vine a conocerte, que suele ser ganante, fliquillo No lo vas a buscar En que hora vine a conocerte, que suele ser ganante Para el abichito de no ser No es que era que nunca te paguen Así como pagas, mi noble querida En que hora vine a conocerte, que suele ser ganante, fliquillo En que hora vine a conocerte, que suele ser ganante, fliquillo Alba, mujer En que hora vine a conocerte, que suele ser ganante ¡Maldita mujer, aquí está! ¡Bailá, bailá! ¡Bailá, bailá! ¡Bailá, bailá! ¡Bailá, bailá! ¡Los chicos de Radio Toro! ¡Ale, Polo! ¡Bailá! ¡Qué bien, chaval, chaval! ¡Bailá! ¡Bailá, bailá! ¡Bailá, bailá! ¡Ah! ¡Para el amigo Raúl! ¡Viene ahí! ¡Le mandamos el saludo! ¡Al amigo Raúl! ¡Mortal entonces! ¡Para Jesús el jamaiquino! ¡Le mandamos el otro saludo! ¡Que ha venido esta noche para la banda del Garra! ¡Los chicos de Centroamérica! ¡Que Quío no se haga el pícaro que lo va a agarrar Benito! ¡Para quién? ¡Para Quío! ¡Que no se haga el pícaro que lo va a agarrar Benito! ¡Ahí está! ¡Le mandamos el otro saludo! ¡Bueno, luego nomás! ¡Sigue la banda! ¡Sigue sonando el ABC! ¡Haciendo palmas! ¡Sigue la banda, papá! ¡Y quiero todo el mundo haciendo palmas! ¡Palmas! 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 ¡Puera! ¡Este es! ¡No te estoy recordando eso! A Córdoba se le miran de una manera, muy especial Tenemos todos los lápidos cuando se trata de bailar Me quiere que nos muere pa' vez, cuyanos a hablar Pechemos con la tona y hablemos sobre el frente Tenemos los mole, poli, el foco, pa' yo de macho Ahora ponle pila todo lo que te voy a enseñar, Polo ¿Para qué no te hacemos la canción? ¿Dónde fuiste, Polo? ¡Ey, Polo! ¡Ey! 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 ¡ ktoś de y dugan! ¡Ey! ¡Ey! Tus heroles! ¡Es! ¡Ey! ¡Ay! ¡Es! Te dice la ven en mar! ¡Que viejo loco! ¡ische fervonoones! ¡Me oig Que me cocenta Shut! ¡Ya! ¡Ajá! 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 ¡El Cordobera! ¡No te discute! ¡No te borrachos! ¡No te encaricias! ¡Eprendeo! 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 ¡Vendo unión! ¡Rupa! ¡Eprendeo! ¡No dice no me gusta! ¡Dice Tacho Basso! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡No te dice que sí! Usted dice de frente mar, vivo loco No te dice que sí Usted dice de frente mar, vivo loco No te dice de frente mar, vivo loco Y todos saltando Para el polo que le guste este tema papá No te dice de frente mar, vivo loco 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 No te dice de frente mar. No te dice de frente mar, vivo loco No te dice de frente mar. No te dice de frente mar. No te dice de frente mar, vivo loco 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 Y que siga el descontrol Ahí va Eso Como me gusta escuchar A la banda y en la esquina Y ya son 15 los discos Y lo que falta todavía Y como me gusta escuchar Que hasta parezco enviciado Pero es una droga sana Solo estoy eleveció Mierda Y todo el mundo salte Me cago en la mierda Salte, salte El eleveciado estoy El eleveciado estoy ¿Dónde está la banda? Pinta caravana Y el descontrol El eleveciado estoy El eleveciado estoy Y llego a mi casa Y buño la chapa Me llamo los pibes Y sigue el descontrol ¡Veira, veira! ¡Veca! ¡Y eso! ¡Ya! En el barrio se quiere morir Y la chicha no puede dormir Dice siempre que ando de vago Que nunca trabajo ¿Por qué? Sí, sí No lo puedo hacer entender Que mi vicio es la... Sabe de lo que estoy hablando Se trabo ya El eleveciado estoy El eleveciado estoy Se trabo acá ¿Por qué? Y me respeto El eleveciado estoy El eleveciado estoy Y llego a mi casa No se huya Si huya con los pibes Sigue el descontrol Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Arrega, arriba, arriba, arriba Y el grito de la chica Somos Puro descontrol Papá Somos nosotros Yo te dije que la vida no pega más Y que el vino en el baile fue que Yo te avisé, chabón, toma frise Pero baila rosa cuando ronzo remamanos Todo el mundo toma frise Yo te avisé, chabón, toma frise Vos te vas a ir así Y yo siga tomando Vos te vas a costumbre de estar tu mano corrente Vos te vas a preguntar a vos ¿Cuál será la salida? Con el aceto más frise Corta la birra Todo el mundo ahorra más arriba Todo el mundo ahorra más arriba Vámonos con carepollo Si se acabó el azul le daban Verde también Ahora carepollo que está ahí Y las palas arriba Vea Y donde mierda está las palas arriba Palas arriba Mirá 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 que borracho que soy ¿Qué? No se escucha Y todo el mundo salte Me cago en la mierda Saltando ¡Vámonos con carepollo! ¡Vámonos con carepollo! ¡Vámonos con carepollo! ¡Vámonos con carepollo! Si os barriaste Para aguantarte Mira, mira, mira Mira que borracho que soy Todo por culpa de su amor Todo por culpa de su amor Caminando por la casa de mi barrio Con los negros Arruinado Por culpa de su amor Ando perdido En el alcohol Caminando por la casa de mi barrio Con los negros Arruinado Por culpa de mi unión Ando perdido En el alcohol Ando perdido En el alcohol Mira, mira Mira, mira Mira que borracho que estoy Todo por culpa de su amor Todo por culpa de su amor Y todo el mundo salte, 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 salte ¡Way, way, 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 way! ¡Viva más siempre! ¡Seguimos más allá! ¡Siga barriaste, guacho! ¡Vámonos con carepollo! ¡Jesús! Mirá, mirá Mirá que borracho que estoy Todo por culpa de su amor Exclusivo el 4-0 en mi Todo por culpa de su amor Caminando por la casa de mi barrio Con los negros Arruinado Por culpa de su amor Ando perdido Con los negros Arruinado Por culpa de su amor Ando perdido En el alcohol Ando perdido En el alcohol Mirá, mirá Mirá que borracho que estoy Todo por culpa de su amor Mirá Todo por culpa de su amor Mirá 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 que borracho que estoy Todo por culpa de su amor Y canta todo Y canta todo Canta todo Canta todo Y dice Mirá Mirá ¿Qué? Bailá, bailá Todo por culpa Mirá Todo por culpa Y así nos va Los amigos Sigue la banda Esta es la segunda De la que se Sigue sanando Río Tercero Que sigue en el control Los amigos de Bote País Le mandamos el saludo También que están presentes Esta noche Sigue la banda Sigue la segunda Seguimos más allá Y la noche Río Tercero Bailame Chiquita Golosa Exclusivo El Cuartecero Y el Cuartecero Y el Cuartecero Y el Cuartecero Y el Cuartecero Bailame Sanidad Y vení a bailarme Vení a abrázame Vení a apriéntame Vení a tocarme Que no de todo Menos pasan Al suelo Sanidad Y de mi bailarme Vení a abrazarme Vení a apriéntame Que no de todo Que me quiero de todo Menos pasan Me importa como te guisas Besito de cocherita Me gusta, me gusta Mirate como me das Una minutita Me gusta, me gusta Mirate, me gusta Cuando se mueve de grita Y mientras que va bailando Tus piernas Se van quebrando Me gusta, me gusta Tu baile Me gusta Tu mirada Los cóndores Me gusta Tu pecho Me gusta Tu pecho Y el cuartecero Ay, dale, ya, ni, dale Vení, baila Vení a abrazarme Vení a apriéntame Vení a tocarme Que no de todo Vení a tocarme Vení a bailar Vení a bailar Vení a abrazarme Vení a apriéntame Vení a tocarme Vení a tocarme Que no de todo Vení a pasarme Guayname, golosa Toca, toca, toca Para el David Visto de los dos Ay, dale, mami Vení a bailar Vení a abrazarme Vení a apriéntame No importa Me quiero de todo Vení a tocarme Ay, mami Dale, mami Vení a bailar Vení a abrazarme Vení a abrazarme Vení a tocarme Vení a tocarme Vení a tocarme Vení a tocarme No importa Vení a tocarme 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 Mi chabonosa Pa' que sufre el condenado No arrugues No arrugues Mame Esclusivo Y para el segundo Vale El polo Baila Golosa Mira Seguimos por Radio Toro Papá Y para el segundo Y para el segundo Y para el segundo También esta noche Acompagándonos en el Bailable del viernes Impresionante Impresionante Bueno Y estaremos grabando En vivo Ahora faltan días Nada más Muy prontito La nueva de la banda El compacto Número 16 Ya de la banda De carritos Y estaremos grabando El viernes Viernes 25 Viernes 25 En la noche De Cruz de Pesca De Carlos Paz Sábado 26 En el Especialísimo De Atenas En Córdoba Capital Y el domingo 27 Estaremos grabando También parte de lo nuevo En la noche No En la tarde De Cruz de Leje A las 5 de la tarde En el Tennis Club Allá en Cruz de Leje Estaremos grabando Lo nuevo Lo que se viene Son los días de grabación Para los desesperados Así que lo vamos a estar esperando En cualquier fecha De la grabación Para que nos hagan el aguante Sigue la banda Luego nomás Seguimos bailando Sigue sonando Elves en vivo Y adelantando Los temas nuevos Adelantando los temas Que se vienen En el próximo Material Disconófico Esto es lo nuevo Esto es lo que se viene Suben a la banda De esta manera Ahí va Exclusivo para Radio Toro Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Y donde están las palmas Río Tercero Te digo lo que siento No te interrumpes Y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Libre todo siempre Dame la velocidad Ya Exclusivo al 405 Así que Corre, corre, corre Corre corazón Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre flor De verdad, me da igual Ya viviste sedad y con mucha pena Te digo no, conmigo no Yo vi lo que podía Pero a media vuelta se quedó Mi corazón erónico Tú, mi mejor siempre está repetido Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Aunque los dos tú siempre fuiste El más veloz Toma todo lo que quieras Pero es pesar Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre Y no mires atrás grande Lo hace eso ya De verdad, me da igual Venga Bailame, golosa Bailame, mame Toca Exclusivo por Radio Toro Baila, baila Te irá Te irá Baila, baila Baila Diga Exclusivo por Radio Toro mismos trujo y ya, ya me lo sé, así que corre, corre, corre corazón, porque yo no tú siempre fuiste, toma, todo lo que quieras, pero no es verdad, que mis lágrimas jamás te voy a dar, así que corre como siempre y no mires atrás, lo has hecho ya y la verdad no da igual para las grandes y para todos los chicos de Radio Toro, que han venido esta noche ¿Viene ahí? Algo grande, ¿qué será? Yo digo que son las más grandes para mí, bueno El saludito para los amigos del barrio, ahí va, del barrio Obrero también, el saludo para ellos Los chicos de Radio Toro, que nos están siguiendo, la banda de Bellavista, le venamos el saludito ¿Cómo es? Para el pájaro, le venamos el saludo Para los chicos de Bellavista, ahí va, le venamos el saludito para los chicos acá Para los amigos, ¿los chicos de dónde? La gente amiga de San Agustín, le vamos el saludito para el amigo Zurdo, que va a venir esta noche Ahí va, toda la banda que está presente para los furos de su control El saludo también, que han venido con su bandera, los amigos LVZ, vamos ahí bailando nosotros, ya se van a venir más adelante de lo nuevo Para seguir compartiendo el baileble del viernes, para el loco Gordío, le venamos el saludito Que va a venir esta noche también, el saludo para los chicos de Oncativo, que está presente y está por allá El saludo para todos ellos, para Pirata, que no se lo ve, pero está allá Le venamos el saludito, ahora sí, viene ahí para la mecha, que va a venir esta noche, que va a mandar la mecha Viene ahí, le ponemos el saludo para ella, vamos nomás, sigue la banda, seguimos bailando Esta es la segunda de LVZ en vivo, suena LVZ, vamos nomás Para todas las tramposas, esto no se ha río dulcero, para mi hermano el nano de la servillana que ha venido Venga 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 La Venga Jajurando Venga 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 Fui mi moza, aventurera de mil cosas, crua siempre al amor de una manera misteriosa. Fui mi moza, 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 mi moza. Fui mi moza, 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 mi Yo soy muy niña, muy hermosa Y voy a siempre al amor de una manera misteriosa Algo reciba y muy mimosa Aventurera, débil cosa Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por sus besos Y en su boca he sido preso Utilizado a la locura Vivir por su hermosura Y sin enamorar De mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Ramposa fecha Con los chicos de la Cornelia de Villunión Exclusivo el cuartelero Y la siempre al amor de una manera misteriosa Algo reciba y muy mimosa Aventureras de mil cosas Y sabe mucho más que yo Tramposas Quiero ser tu canción de simple y simple y fin Que nos arme tu estafón Y te sube a mí Y el jamón que te suavice Y el baño que te vaya Y la dueña que desprisas Por tu piel bocada Yo quiero ser tu alma No es tu palcón de seda Pensarte bien las sueñas y verte Dormir Yo quiero ser el sol Que entriera sobre tu cama Y suertarte poco a poco A sentirse reír Quiero estar lo más suave Tu piel es tu sedón Y estar lo más íntimo De tu secreto Quiero ser la cosa brava Liberada o prohibida Y ser todo en tu vida Amo lo que me quieras Quiero que me lo das Pero es tuyo Yo también todo lo que un hombre Me entrego una mujer Y más allá de ese cariño Que siempre me das Mi marido está en las cosas Y lo siempre más Fueres mi noche de desayuno Mi pastel perfecto Mi comida preferida es plato Preparo Si el humo y me pongo lo bueno Y no tengo la pica Y mañana, tarde, noche No hago dieta Ese amor que alimenta Mi santancía de un guardón Y ese es el sueño De mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume, mi bebida Es todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Que no Sabe dar y pedir el hombre Lo que podía ser de ese amor Lo que conmigo y beber Que da y que recibe El hombre Que sabe querer Se apasiona Por una mujer Convite su amor en su vida Su comida y bebida La cosa de mi vida El hombre que sabe querer Sabe cómo querer a su mujer Un hombre que sabe querer Sabe cómo querer a su mujer Quiero hacer tu canción Si me hiciste hasta el fin Brindarte mi corazón ¿Sabes conmigo, Yanitas? Hombre que sabe querer Sabe cómo querer a su mujer Hombre que sabe querer Sabe cómo querer a su mujer Hombre que sabe querer a su mujer Sabe cómo querer a su mujer Que lo hiciera Lo vieron ahí Lo vieron Cosín Cosín Foxín Cosín 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 Miren ahí por todos amigos, la banda en vivo El bailable Del viernes aquí en Río Tercer Y junto a todos ustedes Una noche puro de central Una noche muy pero muy Ah, inolvidable, inolvidable Para el amigo Tito, ¿qué le pasó? Quedó autista Le damos el otro saludito Y ha venido esta noche con esa posa de ganador Es impresionante este muchacho Bueno, los amigos de San Agustín La banda de Los Paraísos También le damos el saludo Para toda la banda de Los Paraísos que está presente esta noche Y las fotos de esta noche y de todos los bailables En www.lavandadecarritos.com.ar Ahí está, ¿eh? El sitio oficial de la banda El amigo Nico sacando las fotos también Esta noche aquí en Río Tercero, ¿eh? Para el amigo Edu Le damos el saludito Ahí está, impresionante Y para el Gomón también que ha venido Le damos el otro saludo que está por allá El saludito por allá Bueno, sigue la banda Vámonos más Sigue la vez en vivo La fama llegue Y así las bandas Suena la banda en Río Tercero Noza, noza Así vos se me mata Exclusivo el cuarteteros Ay, 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 el chipego Delisa, delisa Así vos se me mata Ay, el chipego Ay, 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 el chipego Y el grito de la ciga Para la banda de Navincito de los Sábado en Río Tercero La gente comenzaba a bailar Y más una menina Y más una menina más linda No me encorajé Y le pese a hablar Noza, noza Noza, noza Así vos se me mata Ay, el chipego Ay, ay, el chipego Ay, ay, el chipego Delisa, delisa Así vos se me mata Ay, el chipego Ay, ay, el chipego Un sábado en la disco La gente comenzaba a bailar Va a ser un chito En Luz la más linda Tome coraje Y le pese a bienvenido Noza, noza Así vos se me mata Ay, el chipego Ay, ay, el chipego Delisa, delisa Así vos se me mata Ay, el chipego Ay, ay, el chipego ¡Vame! Y como siempre Seguimos pa' allá ¡Vame! Exclusivo el cual es el chino Loñosa, loñosa Con eso nos mata Ay, si te baño Ay, ay, si te lavo Delisa, delisa Así vos se me mata Ay, el chipego Ay, ay, el chipego Roñosa, roñosa Roñosa, roñosa Tienes olor a pata Ay, si te baño Ay, ay, si te lavo Flequillo, flequillo Tienes olor a pata Ay, si te agarro Ay, ay, si te baño Y como siempre Seguimos pa' allá Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Que no prenda la luz Y ni que pare de vender Alcohol Que yo quiero que no sigas Hasta que salga el sol Que yo quiero que no sigas Hasta que salga el sol Que levante la mano Los turros que te amorren Loco que yo quiero Que no sigas Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Y quiero palmas arriba Las palmas arriba Todos son tiros Con las manos arriba Todos son tiros Con las manos arriba Si sos casado Tómate el palo Si sos casado Tómate el palo Y todo el mundo Salte, salte Y como siempre Seguimos pa' allá Ay, qué lindo es ¿Qué es? Cómo me gusta vivir ¿Ah? No trabajo y no subo Porque no quiero Ay, qué lindo es Ser subtero En el baile las pibas Me dicen que soy feo No me importa Porque soy lindo No quiero Ven y turra vení Que te meneo Bueno Yo te reloj Porque soy soltero Yo te reloj Porque soy Y el grito De la soltera Alguito Si sos Si sos soltero Venímos a ver Si estás casado No vas a pasar Tú no vienes a Ponetele salpada Ese gira Está durmiendo Vení, vení a la Porque esta noche Te hago Se para Ahí le mando Dos, ¿eh? No Todos son tiros Con las manos arriba Todos son tiros Con las manos Si sos casado No vas a dar el palo Y no casado No vas a dar el palo Y no el mundo Salte, salte Wee, 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 wee Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día Pero no trabajo y no estudio Porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el río del sol la chica me dice que soy feo No me importa porque soy lindo No quiero Vení, nunca vení Que te meneo Bueno Yo te redoi Porque soy soltero Yo te redoi Porque soy soltero Y el grito de la soltera Exclusivo el cuartel Eso Si sos soltera Vení, moverá Si estás casado No pasa nada No vienes a Ponete desarmado Enseguida está durmiendo Mecha Vení, meneada Porque esta noche Te hago separar Viene ahí por Tanto al pajite Impresionante la banda de carritos Amigos en la noche de Río Tercero Juntos a ustedes la salga pasando Realmente espectacular Bueno y el agradecimiento para todos Los amigos que nos han venido a hacer el aguante Todos los agradeceros de aquí De Río Tercero Que son un montón Y nos han venido a hacer el aguante Muchísimas gracias Ya vamos a andar pronto Nuevamente por acá Para los amigos de Visio Unión Ahí va, le mandamos el saludo A la banda que está presente A la banda que está presente Los chicos de Visio Vista Y la gente amiga de Don Bosco Están por allá, por el fondo Le mandamos el saludo para José Vamos a seguir escuchando Lo nuevo y lo que se viene En el próximo material discográfico de la banda Se viene con todo Porque esta semana que se viene ahora Estaremos grabando Lo nuevo de la banda Para el Emmy Le mandamos el saludo Y para el Lano toda la banda Y viene ahí Le mandamos el saludo Por el amigo Juan Marcos también Lo chistoso Para Mayra Ah, está bien o no Bueno Le mandamos el saludo con ellos Vamos a más Seguimos bailando Adelantando lo nuevo Adelantando lo que se viene Esto es lo nuevo de la banda Y la noche de Río Tercero Ahí va Al Pacito Quiero servir tu cuerpo bonito al mío Porque mi alma se tiene tiempo Sin esto frío Si tú lo quieres Vete acercando Junto conmigo Poquito a poco Por eso lo siento Que estoy sintiendo Es que bonito Vete a orilla Si ando más rico Si no te quiero Y que no quiero Conmigo Inténtalo Si lo quieres tú Inténtalo Inténtalo Que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo Si lo quieres tú Inténtalo Que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo Exclusivo el 4-0 en vivo Al Pacito No me dejes sin tu amor No me dejes sin tu amor No me dejes sin tu amor Ardiendo sobre mi piel Me prende Y sientes sentir tu aliento Quemando todo mi ser Quemando todo mi ser Quemando todo mi ser No te conmigo poquito a poco, muy beso así te quedé sintiendo Es que bonito me te conmigo, si no te quiero, quiero poco a poco Inténtalo, si lo quieres sur, intentalo, hoy soy de un segredo No me dejes sin tu amor, intentalo, si lo quieres sur, intentalo No me dejes sin tu amor, intentalo, hoy solo soy de ti No me dejes sin tu amor, intentalo, hoy soy de un segredo Quiero subir tu cuerpo, conmigo el mío, porque mi alma ya tiene tiempo Inténtalo, si lo quieres sur, intentalo, si lo quieres sur, intentalo No me dejes sin tu amor, intentalo, si lo quieres sur, intentalo, hoy solo soy de ti No me dejes sin tu amor, me gusta, me asusta sentir tu cuerpo No me dejes sin tu amor, me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser ¡Baila! 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 ¡Listo! 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 ¡Gracias por todo Río Tercero! ¡Chau, chau, chau! ¡Inténtenos! Gracias Río Tercero por el aguante Así pasó la banda Esperamos que le hayan pasado mortal Igual que nosotros, ¿eh? ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Giro todas las manitos arriba! No sé cuánto pude Por cegar a tu alma No sé mil inventos Y tú no nos notabas Te busqué mil veces Hasta de madrugada Y sabe Dios que quise darte todo Porque te quedará Muchas gracias a toda la gente de Río Tercero Y todos los alrededores Muchas gracias por el aguante Y todo el mundo haciendo palmas, palmas, palmas ¡Gracias! 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 Dice mil intentos, y tú no los notabas Te busqué mil veces, hasta de madrugada Pensé a veces que quise darte todo Porque te queda la carta, todo dice Cuídase Si estaré bien, tú vas a estar mejor sin mí Perdóname, si alguna vez te sufrí Comprenderé, si algún día te olvidaste de mí Seguiré, intentaré, con ese amor Que quedó muy dentro de mí Te choraré, y pediré, siempre por ti Y aun con dolor, sorriré, al verte partir Con amigo Sánchez, muchas gracias por la atención Sánchez Y para su papá también Alto asado conmigo, querido amigo Sánchez Muchas gracias, y nos vemos, chau chau Gracias loco Chirino por seguirme siempre Gracias Gracias Y aun con dolor, sorriré, al verte partir Para la voz Para Vichy de Luz Para Vichy de Luz Para Vichy de Luz Chau 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 Chau, 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 chau Y ahora sí Chau, chau, chau Chau, chau, chau Nos vamos amigos, gracias por habernos acompañado Gracias por todo El agite Río Terceno Así pasó la banda Chau, 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 chau Chau Eso Mucha gracias por todo Río Terceno, gracias por todo Chau, 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 chau Chau Exclusivo el 4-0, chau El 4-0, chau El 4-0, chau El 4-0, chau Maldito el día El NIE que te besé, venga ya se me das y me hace, no me sale que sin un beso, yo me diga, salgo con mis amigos, nos sigamos de caravana, y te olvidaré, la noche de la sorpresa la vida tiene una vuelta amor, y vamos a ver, , me he canto solo los palitos solo, el baina de me saca porque ten sin odio, el gato de los palitos solo, Busquen a Mocito para que me llenen Muchas gracias por todo Gracias, gracias, gracias Y nos vamos, gracias Río Tercero Chau, chau, chau Chau Recuerda que te vayas solo Recordate maldito el día que te besé